A ver, ¿quién está en la puerta de Parecido por un viaje a Europa? A ver. Bienvenido. ¿Quién vino? Bueno. Opa, opa. Me gusta que salude, volver a saludar. Mirá. Ay, sí. Sí, no, ay, igual. ¿Y lo retenés? Lo retení. ¿En serio? Porque vamos a adivinar quiénes son. ¿Quién? A ver. Lo digo ya. No, es que tentaste de tal manera. Porque me parece igual. ¿En serio igual? Es igual. Sí. Pará, qué bueno eso que decís, porque le suma puntos. Mirá. Hasta la pose, todo. ¿En serio? ¿Qué pose? A ver, párate con la pose. A ver, a ver. A ver, para, ponelo entero. La pose, dice Ailén. O sea, esa como las piernas, ¿viste? Como en 10 menos 10. Ahí va, sí. Un poquito ahí. Sí. Como la peli un poco así para adelante, ¿no? Claro. No, porque te digo, claro, ahí lo vos. O sea, conocés a un montón del fútbol. Y tiene ese mundillo ahora. Claro, ahora estás. O sea, pero pará, escuchá, ¿quién es conocés? ¿Quién es copado? No sé, ¿no? Y qué sé yo, a los jugadores. ¿A Messi? ¿Messi lo conocés? Por Agustín, sí. ¿En serio? ¿Qué onda, Messi? Qué buena onda. Ay, buena onda. Pará, y te conoció, le dijiste, hola, soy la Mechara. No, nos hemos cruzado de vacaciones. Ah, ¿en serio? ¿Mirá? Ah, playa. Claro. ¿Se levanta tarde Messi? No, no, nos hemos cruzado tipo en un bar, en una playa. No. No, pero estaba tomando, o tranqui. No, estaba con los hijos, con Antonella. Ah, no, claro. Hace mes y medio, más o menos, fue. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, qué sé yo, a Rodri de Paul. ¿A Rodri de Paul? Mirá. Ah, Rodri como re amigo, a Rodri. Claro, sí, ¿no? Pero, pará, Rodri, también te conocía. Te estás preguntando bien. Claro, no, porque a Agustín. No todos conocen a Rodri. Y para dejarlo, representa a Rodri. Por eso hablo así como que lo conozco. A Rodri. Pará, ¿y a cuál otro más? No sé, qué sé yo. Hemos estado en asados y eso con varios, pero... Diráte vos, no más. ¿Y al Dibu, al Dibu Martínez? Ahí que te conmoví, ahí que te conmoví. No, no lo conozco. Uno, Di María. A Di María lo conozco, a Paredes. Ah, no. Todos grosos. Pará, o sea, que claro, vos lo ves a él, lo retenés. A ver. Veníamos lo más cerca, a ver si es. Veníamos lo más cerca, Ail. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se paró? Porque me dice que se ríe. Se ríe, sí. Ail, encima tiene una risa. Mirá cómo se paró. Lo reestudió, lo reestudiaste al personaje. Ah, sí. Sí, sí. Claro. ¿Querés verlo más cerca? ¿Quién es, Ail? Capaz que no, ya veo que me equivoco. Ya veo que hicimos todo esto al Pepe. No, no, no. Escaloni. Escaloni. Sí. ¡Leonel Escaloni, claro! Tiene razón, Ail. Ah, no, se reparece. Sí, es verdad. Mirá Escaloni. Mirá, sí. ¿Leonel Escaloni en la puerta de los parecidos? Sí. A ver quién más está en la puerta de los parecidos. ¿Quién más se viene, Laurita? Y bueno, Beto, no sé, ¿quiere venir a ver usted? A ver, vengo, a ver.